Frenadeso Noticias Una evaluación preliminar de nuestra membresía hace un llamado a establecer cuáles han sido las condiciones y los resultados. En primer lugar, desde el primer momento en que se aprobó el Código Electoral, dijimos que era un código para favorecer a los partidos enquistados en el poder, es decir, los partidos tradicionales, la partidocracia, una reforma que ponía un carácter de desigualdad en una contienda electoral. Los resultados del día 5 de mayo, que aún no se conocen 100%, ya dejan entrever lo que la población en las calles está denunciando, que ha sido un proceso fraudulento, que ha sido un proceso, tal como lo advertimos, de chequeras. En estos momentos tenemos, por ejemplo, a la comunidad de Bocas del Toro en la calle, exigiendo transparencia en el proceso electoral. Hemos sabido de denuncias en diversos circuitos, donde se señala que han desaparecido actas, que después cuando aparecen, aparecen con resultados distintos a los que se emitieron en el torneo electoral. Es un proceso, entonces, que profundiza la crisis institucional que vive este país y que coloca al Tribunal Electoral no solamente como ineficiente en el torneo, sino que además forma parte de esta profunda crisis. Un proceso que no respeta la equidad, la plena participación, que deja en medio del proceso electoral el mismo día que en varios medios de comunicación social se hiciera campaña abierta para determinados candidatos del poder económico. Esta gestión, nada eficiente, nada transparente, está afectando al Frente Amplio por la democracia. Y lo decimos en función de que los resultados a nivel de la alcaldía y de los representantes de corregimiento, así lo dejan entrever. Estamos a pocos números de establecer la continuidad institucional del partido o no. Pero más allá de eso, para nosotros se trata de señalar lo que veníamos diciendo, que era una disputa inequitativa, ineficiente y desigual. Frente a este elemento que consideramos importante resaltar, queremos señalar que el clientelismo imperó. Hay varias denuncias de chequeras, de maletinazos que se dieron en el proceso electoral. Y efectivamente, eso es lo que desvice de que este no es un país donde se respetan estructuras y participación democrática. Nosotros queremos señalar que llamamos a la población y a todos aquellos que se sintieron afectados efectivamente a hacer las denuncias. Porque es hora de que este país enrumbe el camino a un camino de transparencia y desarrollo nacional y social. Es decir, lo sucedido el 5 de mayo hace del sentir nacional la necesidad urgente de una constituyente originaria autoconvocada que responda al país. Que cree nuevas reglas, reglas que garanticen la participación democrática de todas y todos. Reglas que establezcan con claridad cómo va a funcionar la institucionalidad a partir de lo que es el sentir de los diversos sectores sociales de este país. Hacemos del conocimiento público, ya quien se proclama o ha proclamado como ganador de la presidencia de la república por aproximadamente unos 40 mil votos, han señalado sus prioridades en el ejercicio de la política pública. Nosotros, tal como lo hicimos en campaña electoral, el Frente Amplio por la Democracia, las organizaciones del movimiento social, estamos firmes y convencidos de que la lucha debe mantenerse. Y que si intentan realizar reformas que atentan contra la población panameña, allí estaremos. Estaremos en la calle por la defensa de la seguridad social, por la defensa de la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, contra mayores cargas impositivas, es decir, impuestos a la población. Llamamos al pueblo panameño a organizarse, a concientizarse, a reclamar constituyentes originarias frente a este estado de corrupción e impunidad. ¿Cómo explica usted que por mecanismos establecidos previamente, diputados altamente cuestionados regresen a la Asamblea? No se trata de que triunfó, no más reelección, cuando estamos viendo caras del proceso anterior, pero además caras que ya estuvieron en la Asamblea de Diputados y que ejercieron un proceso nada transparente, nada de justicia social. Por eso nuestro llamado siempre fue nunca más a los mismos. Cerramos señalando, sabemos que el pueblo panameño fue presa de la información mediática, fue presa de la inequidad que se establece, de las campañas mediáticas, del clientelismo que se abocó, pero precisamente eso requiere, demanda con carácter de urgencia, seguir creando las condiciones de organización y concientización del pueblo panameño y de la población en general. Te decimos, panameño y panameña, seguimos firmes, seguimos en la lucha, y vamos por una lucha de adecentar este país con una constituyente originaria autocococada. Frenadeso Noticias.